Another day is rising Another fall is in my head Give us all that you can Los CMR puntos son para todos Porque todas tus compras acumularán CMR puntos con todo medio de pago En Palabella, Sodimac, Totus, Linio y en muchos más Inscríbete gratis descargando cualquiera de estas apps Y con solo tres datos sumarás CMR puntos con todo medio de pago siempre